Ser bombero lleva tiempo y dedicación. Se enfrentan con incendios, manejo de materiales peligrosos, inundaciones, sequías y derrumbes. Y para reconocer su labor en México, se les conmemora el 22 de agosto. Uno de los más grandes ejemplos es la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, que cuenta con un personal capacitado y ostenta un grupo de elementos para cada tipo de emergencia. El equipo de bomberos de Jalisco ha viajado a otros países para saber actuar en cualquier situación de tragedia, así como recibir preparación especial de búsqueda de víctimas de derrumbes. También cuenta con entrenamiento para eventos generados con fenómenos perturbadores como sismos y ciclones. Esta unidad se ha preparado desde 2002 hasta la fecha. Tiene comandantes que representan a México ante la Organización de las Naciones Unidas, que salen a capacitar y capacitarse a otros países. Con información de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco. Notimex.